¡Suscríbete al canal! Y una persona amable, nuestro hermano Tóxico, el exponente urbano Tóxico, fue detenido junto a un equipo de músicos la noche del miércoles por violentar el toque de queda. En medio del incidente, un superior del APN, Policía Nacional, identificado durante el video que circula en las redes sociales como Franklin, cuestionó a la gente sobre el por qué reprobaba al artista. Durante el video también se puede ver cómo el urbano se jacta de ser amigo del oficial y supervisor del sector Los Frailes, donde ocurrió la disputa. Tenemos el video por ahí para que la gente se vaya orientando. Ponganme el video, por favor, donde sucede esto. Si lo tenemos por ahí. Miren, denle en audio, retorno. ¿Tú crees que yo maneje el carro? Si yo no sé manejar, yo no puedo manejar. Saludos. Ellos están en el estudio mío. Yo les dije que están en el estudio. Pero si están en el estudio, estoy... Escúchame. Si están en el estudio, estoy yo, ¿qué hacen aquí? No, pero ellos estaban parqueados ahí adentro. Nosotros estaban parqueados ahí adentro. Nosotros no lo fuimos a buscar... Escúchame, escúchame. No lo fuimos a buscar allá adentro. Lo agarramos aquí por vibración al toque de queda. Y yo te dije a ti... Escúchame, escúchame que te interrumpa. Yo te dije a ti que tú puedes llamar a quien sea y tú vas para el destacamento por hacernos perder el tiempo. Ok. Pero ¿cuál tiempo fue que él quiso perder el banco? Escúchame. Te dije, vamos al destacamento. Y es cuando ustedes quieran que van ahí. Pero si yo no sé manejar, ¿cómo tú quieres que yo lleve ese carro? Yo no puedo manejar. Está bien, tú no sé manejar. Permíteme la radio. Supervisor D6, acción rápida D6. Pero yo te dije que yo estaba en el estudio mío. Pero ¿y esto es el estudio? Pero hay que buscar la lógica. Este es el estudio, aquí esto es la calle. Es la calle, pero él está parqueado. Ellos vinieron a ver el carro. No. ¿Cómo vinieron a ver el carro y estaban todos metidos allá adentro? Sí, tú dame decirte algo. Supervisor D6, acción rápida D6. Veo hablando con el policía. Un momento, para mí es más franco. ¿Por qué? Un momento. Comando, tenemos una situación aquí en la entrada de los corales, con unos individuos que están violentando el toque de queda y le pedimos que nos acompañen en el destacamento y dicen que no, que no van a avanzar. ¿Me copió? ¿A quién tú le estás tirando ahí? Al supervisor D6. ¿Al supervisor de aquí? ¿De los frales? Sí. Vamos un momento. Es que ya no sé por cómo usted es. ¿Cómo que usted es? Porque tú no debiste decir que él está violentando en el toque de queda, porque él no lo está violentando. Es el comandante, mano. Claro que lo está violentando. Es el comandante Franky, que es como hermano mío. Si yo te digo, habla conmigo, que están en donde mí, tú dirías, el deber tuyo, habla conmigo, porque yo soy una figura pública, ustedes lo saben. Y si yo le estoy diciendo que ellos están en mi estudio. Está hablando. Hermano mío, ¿cómo tú estás? 9-1-1, acción rápida de 6. Hay una situación aquí, frente al estudio mío. Yo tengo un rapero que están grabando en mi estudio. Comando, tenemos una situación aquí con unos ciudadanos que están violentando el toque de queda. Y salieron un grupo de personas y están aquí, que no van a avanzar. Y necesitamos un apoyo aquí en Los Corales, en la entrada de Los Corales. ¿Me copió? ¿Cómo es el nombre tuyo? A la orden. No, no he verificado todavía. ¿No lo quiere con él? ¿Tú estás hablando con Francisco, la acción rápida? ¿Tú estás en el bar? Sí, sí. 9-1-1, pues yo soy en el NECEL. Dígame qué está pasando por ahí. La zona. La zona, la zona. Es un ciudadano ahí que no tiene acá en la olla, en los presidenciales, en los pequeños. Él está faltando respecto a todas mis hijas que están ahí. MR, ¿déjame ponerle a Francisco? ¿Tú estás en el barrio, Comandante? ¿Tú estás en el barrio, Comandante? Diga, Comandante. Sí, Francisco. Ya yo tiré todo eso por la radio, Comandante. Ya vienen, hasta vienen gente para acá, policía. ¿Y tú le vas a un show, tú le vas a un show a Altos y Crow? No, porque es que no, es que no, no es a él. Escúchame, escúchame. Esa gente está en mi estudio hoy. Dígame. Sí, ya te sale y habla, y ya tú no sabes que tienen su permiso. Y quieren permiso, y la mayoría tienen su permiso. Ya. Vamos a ver que hagan que haga un escándalo por la radio, por la red, por una tontería. No, déjalo tranquilo, porque... Se puede manejar ahí con ustedes. Está bien, Comandante, vamos a ver cómo resolvemos esto aquí. Cómelo a él. Aló. El propietario del vehículo tiene su permiso y todo. Porque yo le dije a ellos, hermano, aquí se están robando los retrovisores, y por ustedes, por ustedes, nosotros no vamos a dejar de supervisar lo de nosotros. Que ustedes no chequean los ladrones. Yo le voy a decir algo, hermano, yo le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Usted no sabe. Mírame, usted no sabe. Mírame, usted no sabe. Usted no sabe. Mírame, yo le voy a decir algo. Usted no sabe mi forma de trabajo. ¿Forma de trabajo de quién? Usted no sabe mi forma de trabajo. Y usted la mía tampoco. Usted es lo que un freco, hermano. Porque usted no puede decir. Usted no puede decir. Mírame, usted no puede decir, que yo no hago mi trabajo. Usted trabaja conmigo para decir que yo no hago mi trabajo. Ustedes son muchos. Yo te mencioné el nombre, tío. Está hablando del policía. Está hablando de mí. Yo soy policía. La pregunta de los ladrones que... Señores. Oye. El presidente. Oye. El presidente. Señores. Vamos aquí. Vamos aquí. Déjame eso así. Pístole, pístole. Atención. Jefe de la Policía Nacional de República Dominicana. ¿Cómo fue? Eduardo Ramón Sánchez González. Jefe mayor general. Jefe de la policía. Nuestro amigo Chubasque. De interior y policía. Vamos a localizar a Franklin. El que está dando el break ahí. A nuestro amigo Torcicro. Cantante urbano. Artista urbano. El cual le está faltando el respeto. Quitándole la fuerza. A un oficial. De acción rápida. Eso es. Una cancelación. Pero ya mismo. Que tienen que hacerle. A ese tal Franklin. Que está desautorizando. Ese oficial. Porque esa gente. No importa que sea. El más puede ser tóxico. Puede ser quien sea. Si está irrumpiendo. La ley. Debe ser sancionado. Debe ser atrapado. Entonces. La familia Torcicro. No puede caer presa. Ninguna. Entonces. Eso. Nosotros debemos. Dar ejemplo. Publicar eso. Donde quiera. Y ver que la policía. Parte de la policía. De este país. Está corrupida. Por esos padrinos. ¿Ustedes entienden? Esa policía. Está cumpliendo. Seguro. Sin cenar. Arriesgando su vida. Cumpliendo con su deber. Y viene este caballero. Que es amigo del Franklin. Que tiene que estar cancelado. Ya mismo. El supervisor. De los frailes. Eso en Santo Domingo. Tiene que estar cancelado. Ya mismo. Ese Franklin. Porque para qué. Que no sirve. Para nada. Porque está desautorizando. Su oficial. Que está arriesgando. Su vida de noche. Porque este caballero. Es un artista. Y viene. Y no viene. Viene con su arrogancia. Que él no viene a pedir un favor. Porque si él viene por abajo. Un favor. Yo estoy de acuerdo. Que la policía haga su trabajo. Y usted. Si usted está irrumpiendo. La ley. Usted tiene que rogar. A ver si le dan un chance. O está ese tranquilo. Si se puso bruto. Va preso. Y no hay preso. Porque esa familia es grandísima. Y el presidente de la república. Luis Abinadel. Corona. Tiene también que ubicar ese video. Y ese Franklin. Cancelar. Darle de baja. Deshonradamente. No hay que cancelarlo. Y ya. O. ¿Cómo se dice? Cuando están viejos ya. O pensionarlo. No. Es baja deshonrosa. Que le toca. A ese supervisor. De los frailes. Pero venga. ¿Qué es esto? Entonces. Usted está atacando. Que. Que hagan. Esto. Lo otro. Que. Que la policía. Trabaja. Y entonces. Cuando va a trabajar. Viene un supervisor. Porque. Entonces. Le dijo. Que de eso. Así. Hay que dejarlo. Porque. Esto. Es tóxico. No. Si usted. Le va a dar chance. De hacerlo allá. En el cuartel. Que la cosa. No sea. Tan. Vean. Que hay un jefe. Es tóxico. Por eso. Que debemos. Sacar. Ahora. En este cambio. Que hubo de gobierno. Sacar. La guayaba. Podrida. Por eso. La policía. Tiene asuntos internos. La policía. Tiene un equipo. De inteligencia. Que puede ir. Trabajando. En eso. Pero cuando viene. A veces. Le coge. Le coge. Cuarto. A medio. País. Eh. Para eso. Break. Porque son como. Cinco o seis. Gente. Que están detenidas. Ahí. Y él viene. Llama a Franklin. Franklin lo coge más rápido. Volve a llamar a su mamá. Y el número personal. Tiene él. Que no es que. Entonces. Debemos cambiar. Como país. No podemos. Hacernos los locos. En estas situaciones. Puede ser quien sea. Puede ser. La CIA de Abinadel. Y tienen que cumplir. Son dominicanos. Portan cédula dominicano. Y los extranjeros. Tienen que cumplir también. Claro. Y si tiene un carnet. Tiene que darle buen uso. El uso necesario. Del carnet que porta. Sea quien sea. El militar. Que anda en la calle. También. Y no está haciendo servicio. ¿Para dónde usted va? ¿Qué usted está haciendo? Porque eso no es a lo loco. Esto debe de acabarse. Ya en este país. Es un cambio que queremos. Vamos a cambiar eso. Tiene que cancelarlo de una vez. Ahora. El oficial. ¿Por qué llaman Francisco? El oficial. Hay que ascenderlo. Ese hombre. Quitar el supervisor. Ponerlo a él. El supervisor. De los frailes. Le quitarlo de acción rápida. Que son los famosos lince. Y ponerlo de supervisor. Porque se lo ganó. Firme. Leal. Pero venga acá. Esto no es a lo loco. Señores. Vamos a dar una pausa. Y retornamos. Con el programa más visto. Los asobrosos. Dale país. ¡Suscríbete al canal!